Estamos en la semana de vacunación de las Américas y por esa razón, en el área de salud de la Caja Costalicense Seguro Social en Pérez Celedón, están realizando visitas tanto a los hogares como a diferentes empresas. Toda la semana el personal de primer nivel de atención estará haciendo barridos en los diferentes barrios, por eso también les hago un llamado a la población de que no se asusten o no se preocupen si ven personas de la Caja Costalicense Seguro Social ahí por sus barrios, haciendo una especie de monitoreo y de barrio para, o con el objetivo más bien de llevar la vacuna hasta sus hogares, hasta sus casas y así poder aumentar la cobertura y, pero sobre todo, que no se nos quede nadie sin vacunar o completar los esquemas que normalmente se aplican durante los años, ¿verdad? En el caso de Pérez Celedón, los ATAPS estarán realizando un trabajo importante. Ah, ciertamente vamos a andar con la vacuna COVID, pero la idea es completar esquemas de cualquier tipo de vacuna, o sea, del esquema básico a los niños hasta las vacunas que nos tocan ya a los adultos, la TD que se aplica cada 10 años, la Neumov-23 para mayores de 60 años o cualquier dosis COVID que le haga falta y a todos los niños las vacunas normales de esquema básico. ¿Cuántos ATAPS estarán haciendo estos recorridos? Bueno, vea, nosotros estamos con todo el personal dispuesto para ese tipo de trabajo, se va a hacer a nivel de núcleos, ¿verdad? Desde lo que es el sector de Pejiballe, San Pablo, San Rafael, todos los distritos van a tener esos trabajos, no en todos los barrios, por supuesto, pero sí somos alrededor de 43 personas que van a estar con esa labor. Y es que consideran fundamental en el área de salud que las personas tengan completo el esquema de vacunas, sobre todo en los niños. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar todas las coberturas de las vacunas que estos últimos 10 años han disminuido, pero en los últimos dos años todavía se incrementó más. ¿En cuáles casos? Por ejemplo, tenemos todos los niños menores de dos años que necesitamos completar el esquema. Los niños que están en el preescolar, que son los de cuatro años, que la SRP, los que están en la escuela, que la TD, el tétano, las niñas de 10 años que se acerquen para lo que es la vacuna, el virus del papiloma, la TDAP en nuestras embarazadas, en nuestros adultos mayores, en la neumo, y que pronto ya vamos a recibir la influenza, que también vamos a hacer igual una jornada de vacunación en el próximo mes para todo el país. Y luego también tenemos la vacunación para los que somos, los que estamos en primera línea, para los estudiantes de salud y la población en general. Inclusive hay vacunas especiales para la gente que va a viajar al sur, a América del Sur, por ejemplo, la fiebre amarilla, que es una de las vacunas que solicitan. Entonces nosotros tenemos una amplia gama de vacunas disponibles. ¿Qué comprende el esquema de vacunación? Bueno, los recién nacidos requieren la BCG, que es una única dosis, y una primera dosis de hepatitis B. A los dos meses le aplican una primera dosis de rotavirus, una segunda dosis de hepatitis B, la primera dosis de neumococo 3CV y la pentavalente en su primera dosis. A los cuatro meses la segunda dosis de rotavirus, la segunda dosis de neumococo 3CV y la segunda dosis de pentavalente. A los seis meses se requiere la tercera dosis de hepatitis B y la pentavalente en su tercera dosis. A los 15 meses se aplica un refuerzo de la vacuna del neumococo 3CV, la pentavalente un refuerzo, también la primera dosis de la SRP y una dosis única de la vacuna contra la varicela. A los cuatro años es importante un refuerzo de la tetravalente y se aplica la segunda dosis de la SRP. A los 10 años se aplica en las niñas la primera dosis de la VPH. El refuerzo se coloca seis meses después de la primera dosis. Y también la tétanos disferina en su primera dosis cada 10 años para el resto de la vida se aplica esto. Cabe indicar que la vacuna de influenza estacional se coloca en niños a partir de los seis meses de edad, una vez al año según los grupos de edad establecidos por la Comisión Nacional de Vacunas y Epimeología. La aplicación de las vacunas continúa a lo largo de la vida después de los 10 años, según el esquema vigente. Gracias. 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 Gracias.